Música Muy buenas Vietnam, aquí seguimos Shadows of Mordor, capítulo 2 Nos habíamos cargado al primer líder Al carcelero este chungo, vale Con que no moriste hace 10 años Oh, un amiguete Todos acaban en On Cojón Vamos, que se piro Está muy bien gráficamente, está muy guapo Vale Bueno, estamos haciendo la historia como sabéis Es Gollum Mi tesoro Vale Ya tenemos la primera misión cumplida, nos hemos cargado el primer boss Puedes activarlo en opciones, ajustes el juego Vale, de momento De momento tal cual Los herreros éficos Hacen runas Joder, es que tiene 50.000 cosas esto A ver Bueno Las runas son de los enanos, ¿no? Qué coño Bueno Aquel de allí, ¿quién coño es? Bueno, tenemos que ir para allí Vamos Cuidado Corre, coño, corre Pero muévete, tronco Los controles son bastante rarillos, ¿eh? Toma trampa Agarras Qué cabrón Soy una máquina de matar Por Dios Me ha pillado Doña Vale, cambiando los golpes Guau, qué guapo, tío Hace combo con el otro, ¿eh? Muy chulo, tío Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Agarras Bueno, ya veis que estoy disfrutando aquí como una perra sideral Vale, más habilidades Venga Eh, ¿qué nos da este? Los saltos aéreos Son letales Vale, esto sí que he visto en algún vídeo De la amiga de Salvix Eh, suscriptor también Y... Y que saltas y caes y los matas, tío Vas con la espada ahí y haces un piquete mortal del averno ¿Cuál de vosotros ha localizado a esa cría estricta? Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a darle esa cría de amor a estos ¿Está vivo? Bueno, menos Vale, ahí ya no me han visto, ¿no? ¡Hola! ¡Oh, qué grande, tío, los combos, eh! Consulta el desafío de caza ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, yo estoy aquí, ¿no? Yo tengo que ir... ¿Cómo lo consulto? Ah, sí Antes de que se dieran cuenta, algo les había robado la vida La hoja de mithril ¿Vale? La bestia que estás cazando está cerca ¿Será eso de ahí? Aquí me tengo que meter en el mundo este chungo, ¿no? Vale, ¿dónde estoy bateado? Vale, tengo que matar al pavo este, ¿no? El RT Para más desgraciadamente, maten... Ah, para... ¿RT ahora? Vale Mierda, tío Lo he hecho mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Este es fuera Por lo pronto ¡Ojo, jo, jo! Ven aquí Ven con papi Es que es bestial, tío Es bestial ¡Ey! Tengo que ir a matar Ah, tengo que matarlos No jodas ¿En dos minutos? ¿Estamos locos? Pronto nos darán órdenes De movernos Al otro asentamiento Ah, encima con sigilo, tú Arras Creo que se ha movido algo Mierda Ha pillado Buah, entonces ya nada, ¿eh? Si esto que me hagan con sigilo Estoy jodido No, vale Voy a perder la... Me tengo que escapar, ¿no? Me tengo que escapar, si no Vale Claro, si esto que me hagan con sigilo Entonces estoy jodido Vamos por allí Ya no me da tiempo, pero bueno Agarras Eh, hay movimiento de peña ahí, ¿eh? Cuidadín ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Creo que ha visto al montaraz Hay un asesino superes Vale, no me hago tiempo Bueno Vale, vamos a hacerlo otra vez ¿Qué era que...? Ah, no puedo hacerlo otra vez No jodas ¿Y si le salto desde arriba? ¿Cómo va eso? No puedes cagar esto A casa ¿Cómo se cogían las flechas? No se puede Bueno A ver Eh... Nada, pues Son como misiones, ¿no? ¿Cómo pongo el mapa, tío? ¿Cómo pongo el mapa con esto? ¡Eh! ¡Me han pillado! ¡No! Bueno, vaya, ahí hay todos juntos Bueno, vaya, ahí hay todos juntos ¡No! 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 No, que va Espérate Ole Vale, I y B Hago perfecto Ups Esto es muy gore, tío Lo que pasa es que soy muy bueno Ay, me ha cortado Estoy jodido, eh No cojo plantas de salud, tío Ánimo Se va recuperando, ¿no? Digo yo Hostia, es el chungo, tú Ole ¿Mátalo? ¡Ay! No me ha dejado pensar que lo iba a petar, chaval ¿Mátalo? No Ups Oh, como mola el combo, tío Yes, baby Uno menos Seleccion objetivo Está más muerto que muertín Vale, tengo que investigar a la peña, tío Si no ¿Y cómo se investigaba? ¡Ja, ja! Vamos a por él Ey, ¿esto? ¿Esto? A ver, así Recoger Equipar Esto no se gasta, ¿no? No Uy, se ha abierto allí algo al fondo, ¿eh? Eh... A ver Mejoras Tengo ya alguna, ¿no? Armas Bueno, tío Vamos a seguir Tengo que pillar al juego todavía, ¿eh? Poh ¿Y las flechas, tío? Me temen ya ¡Me temen! Aquí pone que hay flechas, tío Pero no las veo Cuando peleo A ese no, a este, a este ¿Cómo lo mato, tío? ¡Ah! Atraer Ah, vale Le creas una estación Bueno, vamos a por el otro Venga Uy, qué lío Vamos Vamos a parar el otro boss Cuidado Vale, eso es lo de cazar, ¿eh? Están aquí, ¿eh? Venga, iniciar misión Vale, tengo tiempo Y hay que matarlos, ¿no? En sigilo Vamos ¿Otra vez? ¿Otra vez, tío? Me va a pirar, me va a pirar Porque es que si no Estoy jodido Y aquí puede saltar Sube, por Dios A ver si se van Y me jodan en paz, tronco Matar con sigilo Vamos, vamos Buenísima A por ese Vale Vale Ya lo vi bien Un poquito a poco Pero me cuesta, ¿eh? Cuidado, cuidado Ríete de esto Perra ¿No sube? Cuidado, tú Arras Tengo un descontrol con la cámara Que flipáis Que flipas A ver si me va a ver No se puede subir Joder, debería poder subir por aquí, ¿no? Aquí, aquí No lo hago, ¿eh? Ni jarto, tío Ocho Ocho No, no lo hago, tío Nueve Diecinueve segundos ¿Dónde está el otro? Arriba Sube, oh, Dios Eh, me ha troleado No me jodas, tío ¡Ah! Me marcaban el mapa que estaba aquí No estaba, tío Claro, míralo Míralo dónde está En fin Cuidado, eh Cuidado que vienes, eh O está aquí He flipado Dale, dale Dale Míralo, está aquí ya El tono, ¿no está? Vas a morir, perra Vamos a bloquear la habilidad Eh Con esto lograré un ¡Oh! ¡Ja! ¡De golpe, chaval! Mira, mira cómo se piran No, me extraña, chaval Vaya Masacre Hay que equipar Vale Lo ponemos aquí Y veamos esto que nos da 700% contra ataques de distancia Perfecto Bueno, ya veis, es un poquito Hay que pillarle todo a esto bien Pero, bueno Ya que tengo que ir Tengo que ir ahora Cuidado, eh Cuidado que están aquí todos Está petadísimo esto de peña ¿Cómo hago más mis... ¿Cómo se ve el mapa aquí, tío? ¿Cómo veo el mapa, tío? Mapa, mapa, mapa Cuidado, cuidado, cuidado Deberíamos ir a para él igualmente Me da igual Fuera lo que fuese Es irrelevante Viene todo Dios, tío ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? A traer ¡Qué buena, tío! Creía de la escuchada Me ha guiado, tío Corre, por Dios ¡Drog! ¡Drog! Vale, que ir ahí No he interrogado a nadie, tío ¿Eh? Vale ¿Qué tipo de roedor Merodea por las sombras? El roedor de Mordor Algo de crear poder Dejó su barca en él No percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Encontrémoslo A por Gollum Sigue las huellas Esas huellas No son de hombre Pero tampoco de bestia Razón de más Para investigar ¡Muere, gusano! Cuidado La criatura nos lleva Un pelicón ¡Vada junta! ¡A otro lado! ¡Joder, qué bestia! Vale ¿Las cadenas del hombre Siempre terminan En grilletes Parece que esa criatura Sabe trepar ¿En trepa este o qué? O sea, ¿el otro trepa este no? Cuidado, cuidado ¡Hostia lo que viene por ahí, tú! Venga, hostias ahí Como van porros Cabrón Toma galletas ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere, coño! ¿Qué me ha sido el siguiente? ¿Molir, tú? ¡Oh, me ha pillado! ¡Coño! Me quedo más solo que Solín Ya está Bueno No, ya veis que no hablo mucho Porque es que estoy aquí Enganchadísimo, tío ¿Qué? ¿Por qué no te le pate? Es que es con la A, tío ¿Qué dieta soy? ¡Una planta! Vale Vale, vale Supervivencia Para ganar estos Vale Vale, mapas con esto Joder Ok Vamos para allá Ya siempre que sí Eh, una planta aquí Vamos a por Gollum La puerta negra Vale Solo puedo trepar con esto Pues vaya mierda de fantasma ¿No? O sea, tengo que ir para allí otra vez Vale, tío Macu vuelve Vale Libera a los esclavos Tío Sube, venga Vamos Vamos Eh, ¿qué hay aquí? Ah, es una planta Vale, vamos a tener más a tope No me tienes que esperar ¿Qué cojones, tío? No entiendo, tío No entiendo ¿Por qué? Ahí están los esclavos, tío Vale, ahí hay algo Como no sea, es un esclavo Sí, son jaulas, tío ¿Y ahora qué? ¿Cómo le abro? Sin de nadie, tío Vaya jipiada, ¿no? Ah Ahí, ahí, ahí Ahí adelante, ahí adelante Ahí adelante están Salta Salta Están ahí, eh Salta, coño Salta Los controles son un poco raros, eh Se quedan ahí como pillados Vale, aquí esclavos y peña, eh He visto, tío Lo va, ¿no? Lo va, ¿no? ¿Vale? Venga Vale, tengo que darle I más ejecución I más B Ataca, ataca Cabrón A por él Que ya esté como lo libero Me están tirando flechas Cabrón del Sí, sí, me va a despejar la polla Míralo, míralo Despeja esto Ya están liberados Ya decía yo, tío No están por ningún lado la misión ¿Qué pasa, tío? Joder, con el montaraz, chaval Vale Más para arriba, más para arriba Vale, ahora tengo que Ir a algún punto esos de... ¿No? Ahí delante Vamos para allá Hostia, como corre, ¿no? Joder ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra Cuando todas las demás fallan Válidos reflejos de la luz de los dos árboles Y recuerdos de un reino perdido Curioso Cuánta peña hay por ahí Vale, o sea, tengo que estar en esta zona todo el rato En fin Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Que me trabo Practicaré un poquito antes de... Más más que nada Los controles y todo Antes de volver a subir otro vidito Otro vidio, ¿vale? Así La próxima vez será un poquito más impresionante A pesar de los combates que son Frenáticos Mola mucho Bueno Ya sabéis, es el like Y os veo en el próximo vidio De Shadow of the Mordor Mua Buha Uh-uh.